¿Veis? El año que viene, en vez de lotería voy a hacer... en vez de discos voy a hacer lotería. Aquí no sé, pero en Galatadio solo voy a ir nomás. Bueno, voy a hacer una regla. Más o menos va en el mismo rollete. Y quiero dedicarla a los que están aquí, que han salido en la peli de la Estrella Azul, que es de puta madre la peli. Pero le pongo un pero a la peli. ¿Por qué? Pues porque hay por mil enteros a las cosas. Yo calculo dentro de seis o siete meses habrá que aguantar una invasión de chacaretas hechas por Zaragozana. Entonces, claro, eso, sois los culpables. Tenéis que daros cuenta de eso también. Yo digo esto porque tengo una, que os voy a tocar ahora mismo, pero tengo la excusa de que vi la película a los dos días de volver de Latinoamérica, porque estuve en Perú, entonces tengo excusa. A lo menos he pasado del huerva, ¿sabéis? No, sí. Es este ritmo, ¿no? Típico, vamos a hacer mal todos, pero se nos ha pegado. Y yo como la terminé al salir de la peli, pues... Nunca llueve en Lima, tenía que ser hoy. Llamas, nubes negras, no las traigo yo. Traigo cicatrices que no quiero enseñar. Me encanta que te duela, cuando tú ya no puedes más. Paco, ¿qué? Nada. Vine a montar muebles, no se me da mal. Me pones estrellitas, en la frente como a un colegial. Paco, ¿qué? Nada. Sabes que ya sé lo que no puedes decir. Paco, lo gritan tus piernas, justo antes de venir. Y solo dices... Paco, ¿qué? Nada. Paquillo, ¿qué? Nada. Paquillo, ¿qué? Nada. Francisco, ¿qué? Nada. Ingeniero, ¿qué? Nada. Señor Paquillo, ¿qué? Nada. Gracias. La letra es del último día que estuve en Lima hace poco, y la música la interesaría de las películas porque se tiene tan neve. Bueno, ahora va la cara a ver el disco, que le va a ser parecida la cara cortada para no abrirla. Esta es la que nunca sé en qué tono tocarla. Pero bueno... Hostia, que estaba aquí el toco. No te pregunto cómo estás, sabes que me lo pregunto, me gustas tanto que no te lo voy a decir. Veo cómo bajas mi último WhatsApp, me gustas tanto que no te lo voy a decir, me gustas tanto que no te lo voy a decir. Yo no soy cualquier rockero, yo soy paquillo primero, me gustas tanto que no te lo voy a decir. Ya no quiero más estrofas, necesitamos un buen estribillo, me gustas tanto que no te lo voy a decir. Soy el pipa de tu corazón, puse los cables y ahora canta otro, me gustas tanto que no te lo voy a decir. Te han puesto dos rombos a internet por un mensaje que marcaste una vez, me gustas tanto que no te lo voy a decir. Me gustas tanto que no te lo voy a decir. Yo no soy cualquier rockero, yo soy paquillo primero, me gustas tanto que no te lo voy a decir. Ya no quiero más estrofas, necesitamos un buen estribillo, me gustas tanto que no te lo voy a decir. Me gustas tanto que no te lo voy a decir. Me gustas tanto que no te lo voy a decir. Me gustas tanto que no te lo voy a llamar. Me gustas tanto que no te lo voy a buscar. Me gustas tanto que no te lo voy a comer. Ay, me cago bitos Qué ansiedades más grandes Pero es por el examen que tengo la semana que viene Bueno, esto no Son canciones que han estado una buena temporada en el horno, que han ido pasito a pasito y ahora digo, no saco ninguna hasta el final y ahora sacarlas todas de golpe es como ¡Hala, ya vale! Bueno, ya he perdido un cacharro Para esta canción Yo quiero reivindicar la figura de El Sagrado Corazón de Jesús Que me vais a entender enseguida Pues lo digo a algún amigo Tú confía en El Sagrado Corazón de Jesús Yo siempre bastante ateo y eso A ver, en el tema de la religión sí, ¿no? Pero estudiando un poco Yo muy poco, yo estudio pero muy poco Ves que todas las religiones al final lo que hacen es que busquen dentro de ti Llamado a Jesús, llamado a Buda Llamado al Universo, llamado a la Madre que lo parió Y digo, bueno, pues yo estoy aquí ¿Aquí qué es? ¿Qué es lo que... Cuando mi abuela lo pasaba la mal la pobre mujer que fue una generación que sufrió un montón ¿A dónde mirarían? Al Sagrado Corazón de Jesús Y en estas tesituras En Aliexpress Encontré un rollo de pegatinas del Sagrado Corazón Entonces yo si busco un voluntario para que pegue estas pegatinas del Sagrado Corazón mientras canto esta canción o luego o que la reparta Toma, chicos, del Aliexpress Si mil pegatinas cuestan un euro y medio pues esto cuesta más cincuenta cifras Venga, va Repartirlas por ahí Quiero a todo el mundo que sea fan del Sagrado Corazón de Jesús Toma Venga ¿Qué hago? ¿Las pego? A ver, reparte Dame lo que quieras Yo que las pego El show está montado Haz lo que quieras Esto es como como la banderita de la curroja ¿Os acordáis? Pues qué mismo rollo Y te va a decir los colegas ¿Dónde vas con una pegatina del Sagrado Corazón de Jesús? No lo entendería Hay una muy chula que esa os recomiendo que pillate una arianda porque es muy chula Que está así que sale como de la tela es como como el meme ¿Sabes que hay un meme? Y lo pones en una esquímica y es muy gracioso Bueno, viva el Sagrado Corazón de Jesús En el puente de la canción lo entenderé No me vendas esa moto Que me quieres en tu vida Conozco bien este sabor Se llama despedida Anuncios de Colonia 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 Quiero regresar a las alturas Donde las máquinas Donde las máquinas Donde las máquinas Donde se mueven las montañas No en vano No en vano Se nace Al pie De un volcán Anuncios de Colonia 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 Como un yonki rehabilitado, como una biesa en misa de doce Como un evangelista desquiciado, dejó entrar a Jesús en mi corazón Anuncios de colonia, películas de perro, estribillos de canela Comedia romántica por la mitad, you make me feel La higienatura humana, me hace sentir Una mujer natural Una mujer natural Una mujer natural Y yo no quería bailar Anuncios de colonia, ¿quién los entiende? Es de mis favoritas Bueno, ahora va una que... Me terminó un poco el disco, es un pelín posterior Hace muchísimo que no la toque, así que no sé cómo saldrá Y son situaciones todas totalmente reales No, la idea está... Escuché un podcast muy recomendable sobre la historia de Corina y el Rey Entonces, la que hacía algo de Corina es medio cordero Y bueno, hice esta canción Y yo siempre me imaginaba al Rey De crío, pensaba que las canciones de Tuna eran del Rey Que las componía él, cosa que me parecería bastante lógico, ¿no? A ver si me sale A ver si me sale No, el mío del disco es un poco de Vicente Como para tomarse un cocktail Si tú fueras Corina Yo sería el Rey Alguien me regalaría una guitarra muy cara La pondremos en la casita Con los trofeos de caza Te haré canciones de Tuna entre Gin Tonics de madrugada Soy bajista de Metallica Soy bajista de Metallica En mi habitación En mi habitación Que te vienes tú sola Con la vibración Con esta vibración Pero tú eres un circuito Pero tú eres un circuito Pero tú eres un circuito Perdón Y yo un semiconducto Hostilamos inestables según nos calienta el sol Tendría que haber ensayado un poquito Cuando seas chica Almodóvar Te resaca de los Oscars Yo habré ganado el mío a la mejor banda sonora Un famoso no binario Un poco drogado Nos ha propuesto un trío Y nos hemos enrollado Y nos hemos enrollado Y nos hemos enrollado Hostilamos sin estado Y según nos calienta el sol Si me quito el plástico Y te enseño el transistor Verás que es muy pequeño Y salrás presa del terror Huirás presa del terror Huirás presa del terror Corina y el rey Corina y el rey Y me va a poner el pedo Que me apetece un niño Entonces ¿Tiene alguna petición? También Madrid es frío Cabrero Correcto Teruel Teruel es el mismo título Con diferentes provincias Con diferentes Es el mismo título Diferente densidad de población Y A ver Desde la batalla de Teruel Desgraciadamente No pasa nada importante Si La cuestión es que una se llama Madrid es frío en febrero Que habla del único diputado Que no tenía tabaco el día del golpe de estado Que parece un tema a profundizar Y la otra es la España vaciada Y me han dejado con la puta Madre Madrid Es frío En febrero Como Odio Madrugar Hoy Es un día Importante Muchas Cosas Cambiarán Que no Se me olvide El tabaco Todo Lo demás Da igual Dos Cartones De educados Seis vientos Pesetas Que barbaridad Se sienten Coño A ordenado El Teniente Coronel Armas Tricornios Disparos Que dirá Que dirá La comunidad Internacional Carrillo 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 Me pide Un pitillo Haber Traigo Fragado Fragado Es la Cuarta vez Suárez puede prometer y promete que lo va a dejar Y a tercero no se lo puedo negar Me cago en mi puta estampa Y en toda la cámara baja Soy el único pringado Con tabaco en el golpe de estado Ni está ni se le espera Que haga el rey por la tele por favor Ruido de sables Ruido de sables Ha quedado bonito el final El rey salva a la joven democracia Han salido por una ventana Cuando no quedaba que fumar Madrid es frío en febrero Como odio a los periodistas Dejadme que vuelva al estanco Todo lo demás da igual Todo lo demás da igual Todo lo demás me da igual Gracias amigos Que suerte en septiembre tendremos banda y todo Gracias, gracias, gracias y gracias Comprad mucho rinco Adiós Adiós Adiós